Parceritos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video abriendo cofres negros de Black Friday. Bueno, cabe decir que les voy a dar un anticipo, que con estos cofres negros ya casi completo todos mis personajes. Finn, Nix, Skippy, Hade, Bruce, Steve, Henry, Betsy, Molly, Lizzie, Air, Larry, Ollie, Shelly, Pepper, Fuzzy, ya están casi que todos. Están todos listos para la foto, solo me quedan faltando dos. Ah, bueno, también Frank, lo tenemos a Frank, tenemos a Milo, tenemos a Yara, tenemos, mejor dicho, Duque, todos están. Falta solo Iris y Dona, Iris y Dona, chicos. Solo me quedan faltando esos dos, gracias a Wildlife que me ha regalado estas tres cajas negras. Y la verdad me han gustado mucho porque no creí que me fueran a salir tantas cosas que, digamos, necesitaba. Y bueno, como pueden ver, tengo varios personajes en cero, pues porque no he podido jugar estos días. Pero ya vamos a empezar a jugar con ellos. Quedan solo faltando esos dos personajes. Vamos con la primer caja, primer caja negra. Así que, tarantantantan, vamos a ver qué nos va a salir en esta primer cajita negra. Bueno, nada mal, 1870 fichas de Tony. Eso está muy, muy bien, ya que lo teníamos en cero. Está muy, pero muy bien. 27,843 monedas. Recuerden que era por dos. Estuvo por dos. Así que fueron 55,686 monedas, chicos. Así que no ha estado nada mal esta primer caja. Muchas fichas, muchas monedas. Estuvo súper bien. Segunda caja. Vamos con nuestra segunda caja negra. Y esta trae, trae personaje. Personaje nuevo. Sí, señores. Un nuevo personaje. Iris. No. Luis. Luis, Luis, Luis. El ratoncito. Pues a mí no es que me guste mucho Luis. Pero bueno, es personaje nuevo y eso cuenta muchísimo para el canal. Muchísimo para el canal. Ya que quedan solo faltando dos personajes. Así que estuvo muy bien. Entonces, con el... 1,870 gemas de Frank. Súper bien. Tras del hecho. Súper bien. Y bueno, varias monedas. Varias monedas como 56,000 también. 1,955 fichas más de Frank. O sea, que quedamos con 5,000. 5,000 fichas ya de Frank. O sea, ya tenemos casi todas las fichas de Frank. Y 57,000 moneditas más. Para sumar en cuenta. 56,758. Muy bien, chicos. Estos tres cofres han estado muy, muy, muy super top. Gracias a Wildlife por esos tres cofres que nos ha brindado. Porque con esas moneditas podemos maxear un personaje. Yo creo que maxearía a Nyx, que es el que sigue. Entonces, pues, gracias Wildlife. Gracias Soba por estos tres cofres. Ya que, bueno, vamos a maxear un personaje. Bueno, en total, yo tenía como 20,000 monedas nomás. He quedado con 195,000, que está muy bien. No siendo más, parceritos. Si les gustó el video, por favor, déjenme su like. Y no olviden compartir, ¿vale? Un abrazo, cracks. Gracias. Gracias.